Amigos en Cristo, los jóvenes, candidatos por el sacramento de confirmación, pensando de ustedes cada día. En mi calendario, en mi iPhone, tengo las oportunidades de celebrar confirmación, más o menos 25 alrededor de la diócesis. Cada semana durante la estación de Páscoa, tres, cuatro, cinco celebraciones. Siempre, cada día, están en mis pensamientos y oraciones. Yo sé, es una frustración por todos. Este tiempo de pandemia es necesario sacrificar, a perder las cosas que amamos mucho y normalmente vamos a hacer. Pero en este momento, les digo que en tus parroquias, más o menos alrededor de Pentecostés, vamos a celebrar el sacramento de confirmación. Es probable, tu pastor, tu parco, va a celebrar y anunciar con la crisma y yo solamente puedo estar con ustedes en espíritu, en amor y en oración. Pero poco a poco, preparamos por la celebración. Tienen paciencia y graduados, especialmente, buena suerte, mucha oración en este tiempo de transición muy especial en tus vidas. Tienes mucho trabajo a llegar en este punto de tus vidas y Dios está con nosotros y la paz esté con ustedes. Adiós por ahora.